Dígame, vicepresidente, buenos días. ¿Cómo arrancan ustedes políticamente la semana? ¿Qué mirada tienen sobre el retiro del proyecto de modernización fiscal del presidente de la República actual? ¿A qué ya? ¿Que eso no va? ¿No va? Bueno, muy buenos días. Debería agradecer la oportunidad de poder conversar con ustedes y con todo el público televidente que nos prestigie a esta hora con su sintonía. Bueno, realmente el presidente lo que hizo fue escuchar a lo que todos estábamos reclamando. Y qué bien, la posición del partido fue, previo a la presentación del proyecto, previo al retiro del proyecto, perdón, de que esa discusión debía llevarse al Consejo Económico y Social. ¿Por qué al Consejo Económico y Social? Porque primero el presidente tenía un compromiso de que cuando se fuera a discutir la reforma fiscal se iba a discutir ampliamente con todos los sectores en la mesa del Consejo Económico y Social. Y segundo, porque la ley así lo contempla. Es decir, que para nosotros es satisfactorio que se haya retirado este proyecto y que las discusiones se den en un escenario donde podamos todos de alguna manera discutir, donde todos podamos plantear nuestras soluciones. Porque realmente el Congreso de la República en sus vistas públicas está haciendo una labor democrática, pero lo menos cierto es que con cinco minutos que le den a cada exponente no vamos a poder llegar a arribar a una solución determinada. Además, son muchos polos que hay abiertos, son muchas situaciones, muchas tanjantes que hay abiertas ahí que en cinco minutos no podrían ser abarcadas desde el punto de vista de la profundidad que tiene que darse en una reforma fiscal que al final de la jornada iba a afectar al 80% del pueblo dominicano. Joel, tú vienes de un partido madre, que es el Partido Revolucionario Dominicano, que de ahí se han parido o han salido varios partidos, entre ellos el del gobierno, que es el Partido Revolucionario Moderno, pero de ahí también salió el PLD. Ustedes son la escuela política tradicional en la República Dominicana. Vemos también cierto cambio al interior del PRD, gente que se está adhiriendo al partido, están tomando cierta fuerza. Ustedes que llevan el librito de lo que es el marketing político y podríamos hablar un poco del sentido común, ustedes cuando se van al análisis, ¿por qué creen que el presidente Luis Abinader no hizo las tareas de conversar, consensuar primero con los sectores que iban a ser afectados por la reforma? ¿A qué ustedes consideran que se hizo este desabrupto de meter una pieza legislativa sin conversar previamente con ningún sector? El afán de reforma, el afán de quedar en la historia, llevó al país a embarcarlo en tres reformas al mismo tiempo. Reforma constitucional, que pasó sin pena y sin gloria porque no tiene ningún tipo de novedad. La reforma fiscal que tuvo que ser retirada y la reforma laboral que también tendrá que ser retirada. Metieron en tres reformas. Rápido, sin pensarlo, sin analizarlo, pero sobre todo sin consultarlo y violentando lo que dice la norma, como te decía en la pregunta anterior. Había un mandato de que esas discusiones tenían que darse, en el caso de la reforma fiscal, en el seno del Consejo Económico y Social. Joel, ¿el país necesita una reforma fiscal según tu opinión y según la del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, lo primero que necesita el país es un proceso de austeridad gubernamental. Es lo primero. Porque si bien es cierto que el presidente tiene cuatro años tomando financiamiento constantemente, ha sido un gobierno que ha tomado más financiamiento que los últimos 16 del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si tú hacia el 2021 que estaba planteada otra reforma, no hiciste la reforma porque tenías un equilibrio entre la balanza de pago, entre el Consejo de Ingreso y el Consejo de Egreso, entonces, en este momento, después de un proceso electoral, como dijo muy bien el presidente del PRM cuando se quiso hacer la reforma del gobierno pasado, yo ni me lo bebí, ni me lo gocé, ni me lo bailé. ¿Por qué tengo que pagarlo? No, refiriéndose a los impuestos. Es decir, hubo un exabruto en las elecciones pasadas. Hubo un despendio económico a gran escala y todos lo vimos en los medios de comunicación, en las diferentes carreteras, en los diferentes movimientos políticos electorales que se hicieron, que hoy tienen un resultado. Un resultado negativo para la mayoría del pueblo dominicano. Pero sobre todo, evidentemente es verdad que necesitamos quizás algunos ajustes, pero esos ajustes tienen que ser de parte y parte. ¿Cuál es el sacrificio que está haciendo el gobierno? Retirarnos 20 diputados. ¿Qué significan 20 diputados para la economía nacional? ¿Qué significa la fusión de 8 instituciones que no están hablando de fusión, pero no están hablando de eliminación? Ahí hay una empleomanía que tenemos que pagarle sus pasivos laborales. Pero, ¿será cierto que esa empleomanía la vamos a mandar a la calle siendo PRMistas? Pero me voy más lejos. ¿En cuánto ha aumentado la nómina pública del actual gobierno versus la que recibió en el año 2020? Empecemos por ahí. Entonces, vamos a hablar de reducción. Vamos a hablar de sacrificio. El primer sacrificio que debe hacer el gobierno es devolver la nómina que recibió en el 2020 y que hoy la tiene aumentada hacia el 2024. Vamos a devolverle a su inicio la nómina. Empecemos por ahí. Vamos a reducir los viajes al exterior de los funcionarios. Vamos a reducir los diversos gastos que tienen los diversos ministerios. Yo siento que sí, que un poco la estrategia del gobierno tendrá que devolverse y apuntarse hacia sí mismos, ¿no? El reorganizar, identificar y recortar en muchos espacios. Sin embargo, no es la práctica que han hecho los gobiernos dominicanos casi, para yo, ¿verdad? no pecar de generalizar en ningún periodo. Y todos los gobiernos han dicho que se necesita, la ciudadanía tiene que sacrificarse, se necesita ajustar el gaso y es la misma ciudadanía que es burlada día a día cuando sale estas informaciones de los fines de semana de los diputados, de los viajes como tal, como tu apuntas, etcétera, etcétera. Ayer leímos inmediatamente el sábado creo que se retiró este proyecto en palabras del presidente, leímos al presidente del partido revolucionario dominicano del PRD, Miguel Vargas, decir, con sobradas razones la sociedad dominicana acaba de lograr el retiro del proyecto, es decir, que se lo apunta a la sociedad en conjunto, no se echa esa gracia ni ese triunfo a la política y eso es bueno y él invita a que ahora se abra a un diálogo a nivel nacional con todos los sectores y dice, corresponde ahora acogernos a lo dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo abriendo espacios a un amplio diálogo y concertación en el Consejo Económico y Social, etcétera, etcétera, etcétera. En un país donde se sabe que los cabezas de partidos, miembros del comité político son prácticamente enemigos que llegan a los sitios y no se pueden ni ver, ¿cómo se logra un consenso primero de las fuerzas políticas y luego de los sectores y gremios sociales que todos casi están politizados? Yo me pregunto, Joel, y te tiro esa papa caliente a ti. No, pero eso es más lo que se ve hacia afuera, pero hacia adentro tienen relaciones de amistad importantes, muchos de ellos. Ciertamente puede haber algún tipo de divorcio entre muchos y muchos. Los intereses no pesan más. Pero recuerda que todos participan de las discusiones del Consejo Económico y Social y dentro de las discusiones del Consejo Económico y Social no es un político en particular que lleva la primacía ni que lleva el protagonismo. Entonces, yo creo que ese es el escenario idóneo, adecuado, para desarrollar las discusiones que nos lleven al traste, a una reforma fiscal donde vayamos equilibrados. ¿Cómo se logra que el gobierno ahora con su equipo económico que nosotros estamos pidiendo que el presidente haga sanciones ahí? No que ruede cabeza porque no quiero jugar con el trabajo de nadie, pero que tenga sanciones porque lo han metido en un tremendo lío para su historia también política. ¿Cómo o qué debería hacer el gobierno y este equipo para lograr que ustedes, los partidos de oposición, no se retiren del diálogo? Que asistan, porque muchas veces no han querido ir. Que sea un diálogo sincero, sobre todo. ¿Cómo te evalúa la sinceridad? Que pongamos todas las cartas sobre la mesa y que no sea llevarnos un paquete y quieren imponer ese paquete, sino que realmente podamos discutir cada una de las áreas y que podamos arrojar un resultado final adecuado. Y te corrijo, no es que sea retirado porque en el caso del Partido Revolucionario Dominicano participó en todas las discusiones, no solamente el presidente de nuestra organización política, sino nuestros técnicos en materia educativa, en materia fiscal, en materia impositiva, en materia de migración, pero el gobierno fue quien fue quien se retiró de las discusiones del Consejo Económico y Social, no fueron los partidos. ¿El gobierno se salió? Porque ellos llevaron las propuestas. ¿Y bajo qué alegato? No, eso lo desconocemos. Las tiraron ahí, se llegaron a hacer algunas discusiones y se llegaron a hacer algunos acuerdos, pero eso se quedó ahí sobre la mesa. No se les dio continuidad, no se les dio seguimiento, que es un seguimiento y una continuidad que nosotros como el Partido Revolucionario Dominicano exigimos y que ha exigido el presidente de nuestra organización política a través de que la discusión sea en el Consejo Económico y Social donde estamos todos y definitivamente esas discusiones podrán arrojar un mejor resultado para la población y que no se tiende mañana con que la reforma fiscal la hizo Juan o la hizo Pedro. No, es una necesidad que tenemos como país, pero volvemos al inicio. Yo me voy a sacrificar como contribuyente y tú como gobierno ¿en qué medida te vas a sacrificar? Joel, fíjate que cuando uno, los amantes de la literatura van a recordar un libro de Nicolás Maquiavelo que se llama El Príncipe. Cuando uno lo lee desde la página 1 hasta cuando termina el libro en ninguna parte dice que tú debes hacer las cosas de la manera en que se ha movido el gobierno de la vida. Es casi como si él quisiera detonar su propio partido, dejarlo sin presidenciables para el año 2028, que el PRM no vuelva a ser gobierno. Es decir, lo que vemos es un presidente con su comportamiento que es como si quisiera perjudicar a su propio partido. En esa misma línea veo que la oposición en general, varios partidos políticos ya empiezan a hacer oposición en la República Dominicana ante las elecciones, ya han tomado todo este material que el mismo gobierno ha construido, ¿no verdad? La falta de diálogo con la sociedad, el querer meter en sesiones fiscales a temas como yates y barcos de lujo cuando es una completa locura. Es decir, quieres que un yate entre al país sin pagar impuestos, pero sí quieres meterle impuestos a la carne o al tema. Bueno, quiero aprovechar tu instancia acá para preguntarte, ¿no es un buen momento quizás para ustedes como oposición o cómo miran ustedes todo lo que se está viviendo? ¿Hay una esperanza de que, no sé, el PRD vuelva al poder, o se fortalezca? ¿Cómo están aprovechando ustedes esta instancia, esta mala gestión del gobierno del PRM para fortalecer el partido? ¿Qué están haciendo ustedes? Pero lo primero es que nosotros como partido nos estamos autoevaluando, evidentemente acabamos de pasar dos procesos electorales uno detrás del otro, el primero municipal, luego el congresual y presidencial y hemos, el presidente del partido ha mandado dos comisiones a recorrer todo el territorio nacional. ¿Lideradas por quiénes? Primero, una en cabeza doña Peggy Cabral y la otra en cabeza don Héctor Guzmán. Esas dos comisiones hemos estado recorriendo palmo a palmo todo el territorio nacional. Puedo decirte que al día de hoy solamente nos quedan tres provincias por recorrer que son Pedernales, Independencia y San Cristóbal. ¿Cuál es la finalidad de estos recorridos? Saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Ver cuál es la nomenclatura de nuestro partido en cada una de esas demarcaciones. Ver cuáles son sus aspiraciones, pero ver también cuáles son sus intenciones. Hay líderes locales que se acercaron a ustedes en ese trabajo. Se han acercado en todas las provincias líderes que quieren volver al PRD, otros que se fueron del PRD, pero que los engañaron, no le han cumplido y tampoco le van a cumplir y quieren volver a sus casas. Pero también líderes sociales de las diferentes provincias, municipios y demarcaciones que quieren venir a hacer una carrera política en el PRD porque ven el PRD con una posibilidad. Entonces, nosotros como partido lo primero que hemos instruido, lo primero que ha instruido nuestro presidente del partido es un inventario nacional de dirigentes. Porque ya tenemos que olvidarnos que el PRD es un partido de masa, es un partido de cuadros y como cuadros tenemos que operar y esa operación lo primero es saber dónde, cómo y para dónde vamos. Lo segundo, ese inventario terminaría con un congreso, un gran congreso nacional que se desarrollaría provincia por provincia. ¿Con qué objetivo y con qué finalidad? Saber también qué piensan esos compañeros y compañeras de nosotros de la dirección nacional. ¿Qué piensan esos compañeros de su dirección local? ¿Qué piensan esos compañeros de sus excandidatos? Pero lo más importante, ¿qué quieren esos compañeros? Yo tengo que hacerte una pregunta antes que tú continúes. La gran crítica que se le hace al partido de la vibración dominicana es que si Danilo Medina por ejemplo se hiciera a un lado tiene posibilidad con nuevos rostros, nuevas caras o nuevas voces de recuperar el poder. En eso que tú comentas en ese caminar que están haciendo ustedes provincia por provincia, ¿estaría dispuesto a Miguel Vargas Maldonado a ceder la candidatura presidencial del 2028 a otra cara, a otro rostro, a alguien nuevo o a un outsider? Justamente ahí, no, espérate, porque eso complementa inmediatamente lo que yo te iba a decir. Justamente donde estás sentada tú, vino Freddy Aguas Vivas, nuestro querido periodista amigo, colaborador de la casa y dijo una primicia, no sé si es cierta o no, eso era lo que yo le quería preguntar ahora, ¿es cierto que David Collado compró al PRM, es cierto que ya pactó con Miguel Vargas, que ya él es, en caso de que el PRM no le dé la candidatura ya sería la cara del PRD, complementame eso ahí, conténtenos a los dos. Voy allá y termino contigo. Ok. En el caso del presidente del partido ha sido el primero que ha dicho que si él no tiene que ser el presidente del partido y si él no tiene que ser el candidato presidencial, él no lo va a hacer. ¿Ustedes tienen congresos para eso, para cambiar el comité directivo? A eso voy. ¿Cuál es el objetivo de saber quiénes somos? Para saber a quiénes vamos a consultar a lo interno del partido. ¿Y cuál es el resultado de esa consulta? ¿Qué quieren los compañeros del partido? Los compañeros quieren que adelantemos el proceso interno que debe ser en el 2027 para hacerlo en el 2025. Pues el presidente del partido ha dicho yo no tengo problema. Si la mayoría lo que quiere es que hagamos un congreso y que aspiren los compañeros y compañeras en todas las provincias, vamos a hacer ese congreso y yo pongo el cargo a la disposición. ¿Aceptarían gente del PRM que se devuelva al PRD? Voy allá, voy allá. Y lo segundo es que con relación a la candidatura presidencial, el presidente ha dicho lo mismo. Si tengo que yo asumir nuevamente el sacrificio de ser el candidato presidencial de la organización, pues yo estoy en disposición de hacerlo. Si no debo ser yo, yo soy el primero que voy a contribuir con que ese candidato o candidato a nuestro partido haga el mejor de los desempeños y podamos retornar al país. ¿Qué es lo que el PRD ha querido hacer? Lo que en el 1994, yo siendo todavía un niño, escuché de José Francisco Peña Gómez. En aquella gran crisis del 94, yo acompañaba a mi padre a la Comisión Política del PRD y escuché a Peña y eso me marcó decir que cuando la Dirección Nacional no sepa para dónde va, salga a tocar las puertas de los compañeros y compañeras del partido a la base que ya hace mucho tiempo que ellos saben qué es lo que debe hacer el PRD y eso es lo que estamos haciendo. Retornar, retornar a nuestros inicios, retomar al pensamiento de José Francisco y nosotros poder enrumbar nuestro partido con una estrategia diferente a partir del año 2025, construida evidentemente con los compañeros y compañeras. Tú como lo sientes como joven. Que no sea una imposición de la Dirección Nacional porque muchas veces los compañeros dicen no, me impusieron tal o cual decisión, me impusieron tal o cual acuerdo, me trajeron un extra partido como candidato pero eso no era lo que convenía. Entonces ya ese ruido interno lo vamos a abordar desde el punto de vista de que seas tú como compañera y compañera que tomes esa decisión. Con relación al comentario del buen amigo Freddy Aguas Viva, el PRD es un partido que no tiene precio, es un partido que no se vende, es un partido que es un sentimiento nacional y es falso de toda falsedad que se hayan provocado reuniones de cara a que venga un extra partido a ser candidato al PRD. El PRD tiene hombres y mujeres valiosas que pueden ser sus candidatos presidenciales varón o mujer de cara a las próximas elecciones del 2028. Ahora bien, el PRD si tiene que llegar a algún tipo de negociación lo decidirán sus bases, nuestros compañeros y compañeras en cada territorio, para eso el Congreso. Porque lo que decía Nicaoli puede salir muy buena jugada o puede ser muy mala jugada porque David Collado también tiene una especie como de imagen construida dicen algunos por marketing político etcétera que cuando tú vas a las bases ese nivel de popularidad que ha sido fabricado no es tan así. Entonces ustedes podrían salir o airosos o muy mal si esa labor que ustedes están haciendo de ir casa por casa escuchando a la base escuchando al pueblo trayendo gente nueva al partido encima me encanta la actitud de Miguel Valga Maldonado que diga bueno si no puedo ser yo el que logre llegar a la presidencia o llevar el partido a la presidencia puede ser otro o del mismo partido o alguien que venga de fuera no necesariamente David o cualquier otro del partido revolucionario moderno quiero irme de nuevo en el mismo tema del PRD tú honestamente Joel tú que fuiste candidato a la vicepresidencia el PRD es un gran partido independiente de la situación que pasó en las elecciones pasadas tú ves esperanza sientes una nueva vibra al interior del partido nuevas fuerzas ¿cómo lo estás sintiendo tú? el partido hoy mira yo veo en los recorridos ya yo en el caso muy particular he recorrido 25 provincias no estuve este fin de semana por un compromiso que tenía que estuvieron en la provincia de San Juan pero he estado prácticamente en el 90% de los recorridos en todo el territorio nacional y puedo decirte que el partido tiene un ánimo tiene el deseo de resurgir de renacer pero veo rostros comprometidos con el fortalecimiento de nuestro partido y veo rostros nuevos que quieren venir a la actividad política mucha juventud muchas mujeres pero sobre todo mucha dirección y liderazgo tradicional de nuestros diferentes territorios que están dispuestos y comprometidos a hacer un trabajo político en favor del partido revolucionario dominicano autocríticas Joel autocríticas de que ustedes tengan que hacer como partido que digan yo creo que a nosotros nos fue mal en las pasadas elecciones por x y motivo pudimos debimos cuál es la mirada hay muchas críticas como hay muchos factores positivos que hizo el partido pero esos son procesos que lo vamos a trabajar a lo interno por eso el congreso y qué bueno que lo trabajemos a lo interno porque en el pasado veíamos estas diatribas de nuestro partido en los medios de comunicación que nos alejaba del electorado nacional yo creo que el PRD tiene que concentrarse en este proceso primero de levantamiento estructural para saber con qué contamos a nivel de estructura partidaria y segundo ese levantamiento concluir con un gran congreso un gran congreso que en paralelo se me olvidó decírselo en el segmento anterior en paralelo va a estar consultando a la población en sentido general y esa consulta no la van a hacer los políticos no la va a hacer Joel no la va a hacer doña Peggy no la va a hacer don Héctor Guzmán no la va a hacer el ingeniero Miguel la va a hacer una empresa que fue contratada externa al partido de técnicos internacionales para hacer ese proceso de consulta que en paralelo estará consultando a la sociedad en esas demarcaciones para también saber qué piensa esa sociedad de fuera del PRD pero de quienes lo dirigen en cada demarcación es decir es un plan completo de cara a reposicionar al partido revolucionario dominicano tengo dos preguntas para ti la primera es que también en entrevistas que hemos hecho y viendo cómo se van moviendo las fuerzas políticas hay algunos políticos miembros del PRD o ex miembros del PRD que ya se juramentaron con el partido de gobierno y estudiando cualquiera pasa dicen que hay otros ya dirigentes importantes del PRD que ya están en negociaciones con el partido de gobierno y otros con otros partidos de oposición ¿por qué tanta deslealtad? ¿por qué tanto salirse o tirarse del barco de miembros que se han criado y se han desarrollado políticamente en el PRD? eso es algo como que llama la atención a mí me gusta mucho el campo y cuando estamos en tiempo de mango a muchos les gusta el mango bajito no les gusta treparse a la mata y coger el mango tampoco les gusta sembrar lo que les gusta es cosechar entonces a esos compañeros y compañeras que lo desconozco no sé quiénes son les deseo suerte ahora nosotros estaremos construyendo en el PRD estaremos construyendo un partido para la sociedad estaremos cumpliendo con un mandato de José Francisco Peña Gómez de ser la voz del pueblo que hoy no tiene voz y que hoy he mostrado con esta reforma con este intento de reforma fiscal y estaremos dándole la cara con los diferentes problemas nacionales que necesita el pueblo tener un defensor ahí estaremos nosotros la otra pregunta es Joel después que corriste lo que es la candidatura a la vicepresidencia y que obviamente todos vimos tus fortalezas y tu pensamiento crítico valioso los ponderamos en esta candidatura que te proyectas o sea que esperas cual es cual es tu mirada y tu visión extraordinaria hacia el futuro espero reconstruir el partido estar ahí con los que estamos de alguna manera recorriendo el territorio nacional reconstruyendo esta historia pero sobre todo espero estar dentro de aquella gran lucha que deberemos obtener toda la clase política dominicana de cara a fortalecer la democracia del país me da pena me preocupa que una encuesta y un estudio que ha salido recientemente del ministerio de economía planificación y desarrollo nos dé la triste noticia de que el 80% del electorado nacional no pertenece a ninguna organización política eso es penoso es penoso que solo el 20% seamos partidarios y es penoso porque mañana cualquier outsider o cualquier extra partido con una causa social pueda sin ningún tipo de preparación sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de estructura llegar a ser presidente de la república entonces mi misión mi compromiso es fortalecer la partidocracia porque fortaleciendo la partidocracia yo fortalezco la democracia y estar vigilante y pendiente de lo que necesita nuestro partido para afrontarlo en las próximas elecciones Joel según las estadísticas el partido más grande de la república dominicana son los que no votaron es correcto son cuatro millones de dominicanos que decidieron que ningún partido político ninguna ideología ningún líder les identifica nos quedan pocos minutos yo quiero que tú le digas a la población dominicana ¿por qué tenemos que seguir creyendo en los partidos políticos si nos han decepcionado tanto? mira yo creo que la decepción es natural porque nosotros mismos los políticos la hemos construido y la hemos construido porque mientras somos oposición tenemos un discurso y mientras somos gobierno cambiamos ese discurso ahora estamos hablando de una cantidad importante de reformas pero nadie ha hablado de la reforma a la ley de partidos políticos de agrupaciones electorales nadie te ha tocado el tema del transfugismo ah porque son buenos cuando se van de una organización política a otra cuando se llevan una posición política de un partido a otro pero hablemos de condenar no solamente al que se va condenemos al partido que los recibe pero también pongamos el punto sobre la IE con relación a las posiciones las posiciones tú puedes ser muy talentoso y puedes tener mucho prestigio político pero si una organización política no avala tu candidatura tú no puedes ser ni diputado ni regidor ni alcalde ni director de distrito ni vocal entonces esa posición deberíamos discutirla de a quien le va se va la persona con ella o se queda el partido con ella entonces yo creo que son muchas las reformas y muchas las conversaciones que tenemos como clase política que hacer para que la población en sentido general retome la confianza en nosotros y que seamos un poquito más coherentes muchas gracias es un placer reencontrarnos ahora más tranquilos fuera de campaña analizando y siendo activistas de la clase política el pensamiento y las luchas sociales que amerita la República Dominicana gracias Nelson también por tus valiosas apreciaciones nosotros nos vamos a una pausa pero ya regresamos con mucho más de una nueva mañana con mucho más Gracias.